suscríbete dale like y activa la campanita de notificaciones para que te avisen cuando hay un nuevo vídeo bienvenidos a maíz y cuna haz dinero por la mañana tarde y noche y mientras duermes el día de hoy vengo a traerles una actualización de la migración de etéreo que va a ser el día 15 de septiembre vamos a hacer una actualización para estar actualizado de esta gran cambio de pros por por prueba de trabajo a prueba de participación donde se ejecutará exactamente a las 12 y 30 am horario utc del 15 de septiembre del 2022 esta migración va a conocer como si la fusión que va a constar de dos actualizaciones la red para mover etéreo de prueba de trabajo a un mecanismo de consenso por prueba de participación las actualizaciones que se conducen a esta transición se dominan bellatrix parís en bellatrix para ver una actualización de capa de consenso el día 6 de septiembre a las 11 am horario utc y parís va a ser el 15 de septiembre a las 12 am de septiembre del 2000 que se llamará actualización de la capa de ejecución entonces lo definitivo va a ser el 15 de septiembre ahora es probable que la red de terreno experimente uno de estos dos escenarios después de esta transición de cambio de consenso el escenario es que no hay en esta bifurcación no se genere un nuevo toque el escenario 2 es que se generen dos cadenas competidores y se crea un nuevo toque el tíker etéreo se va a llamar a la prueba de participación y los usuarios que hacen un nuevo toque se le va a asignar de acuerdo al etéreo que tiene entonces son dos escenarios que se van a ejecutar en este cambio de consenso de etéreo lo cual hay que estar atento porque va a haber mucha volatilidad ese día días antes y hay que estar preparado y simplemente las 6 en los estos van a hacer el cambio de consenso sin que nosotros tengamos que hacer algo más bien entonces esto de forma automática pero este es un gran paso ya que con este cambio se estima que el fin las comisiones de transacción bajé rotundamente así que vamos a estar muy contentos por ese gran cambio de bifurcación déjame en los comentarios que piensas de este gran cambio para ti como como piensas que el precio de terío puede puede tener un efecto positivo o negativo para ti déjame en los comentarios que piensas nos vemos en un próximo vídeo éxitos no